Voy a andar de shopping con mi amiga. Ya fuimos a desayunar, ahora venimos a shopping de chicas. Ay, ya me tapó el árbol. Nunca se las había enseñado, es una de mis mejores amigas. De años, ¿verdad flaca? Muchos años. ¿11? No, 12 años. 12 años. Oye, son 12 amigas. Sí, flaca, fueron 12. Es lo que tiene Willy, ¿no? Sí. 12, 12 años. Tenemos de amistad, yo la conocí chiquita. Porque obviamente es un poquito más grande que ella. Y pues ahorita ya llega a la casa. Ya ven, ya salimos del shopping. Ahorita a ver si les enseño lo que compré. O hago un video aparte, no sé, compré varias cositas que ya les traía ganas. Y pues ya, por fin hoy pudimos salir. Dominic ya anda mejor porque lo tuve malo del flu. La semana pasada, Dylan también. Ahora me escucho como mormada. Pero desde ayer traigo la comezón y no se me quita. Hasta parece que lloré. Todos rojos, todos vidriosos. Y se me ponen aquí, miren, las ojerotas. De que los traigo bien hinchados. Pero lo bueno que era como que el muco no me anda dando tanta lata. Pero los ojos, miren. Ya tenía tiempo también que no veía a mi amiga. Y ahora pues nos fuimos de pata de perro a comer. Ahorita con esta salida me da tanta comezón. Que yo quisiera agarrarme. No, lo bueno que ahorita traigo, aunque sea poquito rimel. Es lo único que me, para que lo que me alcance el ojo y poquitito lápiz aquí en la orillita. Pero es también hasta para evitar estar. Me los tallé, me los sí tallé. Ayer sí me di vuelo. Ayer me los tallé, que me los dejé así. Por eso le digo también ahora los traigo así. Y no me gusta. Principalmente que se me vean tan vidriosos. Como si acabara de llorar. Porque la gente se me queda viendo. Pero bueno, yo solamente sé que es la alergia. Y ahorita también voy a recoger poquito lonche. Que ordené en línea. Como solamente para irlo a recoger a la Walma. Pero. Y también voy a llevar a Dylan a la práctica. Me imagino. Y creo que si nos da tiempo también de ir a misa. Porque hoy es miércoles de ceniza, obviamente. Pero este aire a mí me la va a cobrar al ratito. Este airecito. Porque empiezo a sentir la nariz. Y como le digo, los ojos ya de por sí. Pero empiezo a sentir. Ay, como si trajera algo aquí caminándome. Ahorita Dominic ya puso su misa. Porque me da risa. Que pobrecito no ha salido casi. Desde la otra semana. Que piensa que nos arreglamos para ir a misa. Y él está. Que a qué horas vamos a ir a misa. Y que a qué horas. Y como le dije que ahorita no. A lo mejor hasta en la noche. Y ya la puso. Le andaba juegue y juegue con la niña de mi amiga. Y hasta le andaba llamando por su nombre. Hanna. Hanna. Y él es así como que. Como le digo. Como él creció en pandemia. Él como que no está muy acostumbrado a socializarse. No sé. Como que a veces veo que le cuesta. Como con gente que nunca ha visto. Ahorita también ya me tomé mi pastilla para la alergia. A veces me miren. Traigo una y ni siquiera. Yo me imagino que porque tengo los focos prendidos. Me disimula un poco la ojera. Pero miren. Las traigo. Miren. Miren. Las traigo súper marcadota. Que ahora se me olvidó también. Ni corrector me puse. Pero al final del día las traigo muy. Miren. Si le hago así. Creo que si se me alcanzan a ver más todavía. Me arden mis ojos. Horrible. Nada más que me imagino que vamos ahí. Ese es el plan. A misa y a tomar la ceniza. Si no ahorita mismo me desmaquillaba por completo. Como que para que mi ojo me descanse. Pero ahorita. Como traigo un video en mente. Pero también quiero hacer un sorteo. Miren. Me vine cargada. De máscaras de pestañas. Porque quiero agregar unas al sorteo. Así que estén pendientes. Y si no igual yo les anuncio. Pero me vine cargada de máscaras de pestañas. Compré. Hay varias cosas. Si no ahorita se las enseño. Y no sé si va a ser un video. O se las enseño un ratito a la carrera. Les digo ahorita. Porque ya me voy a recoger mi lonche. Para alcancar a venir a hacer de comer. Recoger los niños. Y pues la práctica se canceló también. Ya está cancelada. Porque está. Pues lodoso. Les digo que en la madrugada. Llovi en la mañana también. Ay mi vida. Este de más flaquito. ¿Voy voltea mi amor? Lo alzo y se me hace que está súper flaquito. Ahorita no pesa. Porque no ha comido bien. Diles. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver. Ojitos. Ay. Precioso. El martes. Desde el lunes en la noche. Me la pasé trabajando. Para el martes. Que fue 14. Que vendí mi vendimia. Gracias a Dios. Me fue muy bien. No me puedo quejar. Pero me puse una desvelada. Y me decía. Te ayudo. Pero pues no es a mis suegras. Es que me desespero. Porque pues me quería ayudar. Ese. Pero pues no sé. Le digo. No. Y me acosté bastante noche. Porque no pude aventajar nada. Porque ya se sentía mal desde el lunes. Entonces. Dylan también llegó malo el lunes. Y ahorita que andaba haciendo ojitos. Me acuerdo que le andaba haciendo a su abuelito. Y dijo. Mi suegro. Ay. Que la tengan de recuerdo. Como de sus ojitos. Nomás si el domingo. Se despertó preguntando por sus abuelos. Y de hecho. Ayer le dije. Dile a tu abuelita. Bye. En un video dice. No. 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 Porque ya se fue. O sea. Me daba a entender. Que no quería que se fuera. Y a mí las despedidas. Me dan adrenalina. Me dan ansiedad. Como siempre les he dicho. Desde que yo me despedí de mi papá. Y ya no. Pues obviamente. Ya no lo voy a volver a ver. Ni a mi hermano. Me chocan. O sea. Lo puedo hacer obvio. O sea. Son cosas que son parte de la vida. Pero. Esa adrenalina me da. Y no de que vaya a pasar algo malo. Pero. Como. No sé si me entiendan. Como es que es algo que uno no puede evitar. O sea. Esa adrenalina. Que da. Cuando uno se despide de las personas. Y ahorita. Pues va mi esposa. Así como que. Un aguitadillo. Este. Pero lo bueno. Que ya los vio. Y le digo a él. Que tú tienes la dicha de abrazarlos. Y de estar. Tiene toda su mamá. Y su papá. Gracias a Dios. Y por mis hijos. También me da gusto. Porque digo. Pues. También ya pueden gozar. Tienen el privilegio. Mis hijos. De. De. Ya abrazar a sus abuelitos. Dale la manita a Justin. Hijo. Dale. Dale a mano a Justin. Ahorita ya salimos de la ceniza. Y yo traía antojo desde hace mucho. De unos churros. Pero de harina. Y el señor dijo que no picaba tanto la salsa. Y está bien pico. Así que vengo. Moqueando. Miren ya nos. Dice mi esposo que. Que yo me traje toda la ceniza. Y luego no había estacionamiento. Aunque veníamos con tiempo. O sea. Pero uno siempre se requiere como que de más tiempo. Este. Y luego nos tocó afuera. Lo bueno que se escuchaba clarito. Porque no había tanto ruido. Pero pues nos tocó afuera de la iglesia. Porque ya estaba así. Y ahorita para tomar la ceniza. Pusimos de los primeros. Y es lo que le digo a Justin. Los últimos. Siempre se dan los primeros. Está súper picosa. La salsa. Y el señor. No. Es de la regula. No. Si es de la negra. Es Valentina. Pero de la negra. Pues está bien picosa. ¿Quién anda robando ahí churros? No sé. Y luego yo muy mona. Miren. Muy de reloj. Casi nunca lo uso. Y que se me para. Se quedó en la 5.20. Que oso. Hasta ahorita. Que salimos de misa. O íbamos a misa. No. Cuando íbamos a misa. Dije exactamente. Sí es cierto. Yo por acá. Yo creo que la gente. Que me habían de haber dicho. Ha sido más. Despistada. O ande. Si nomás se lo puso. Para chocosear. Y esto está bien bonito. Miren. Es un Michael Kurs. Un Michael Kurs. Que me regaló mi esposo. Me acuerdo. Hace dos años. Creo. Tres años. No me acuerdo. Y fue para un 14 de febrero. Miren. Tiene los corazoncitos. Me encanta. Y casi no me lo pongo. Y tiene aquí como piedritas. Unas piedritas. Bien brillosita. Y todos los que tengo. Los tengo que mandar cortar. Como con un pedazo así. Porque me quedan. Hasta acá. Así. Grandotos. Y hoy que me lo puse. Para chocosear. Para irme. A comer con mi amiga. Y para andar ya lista. Desde temprano. Se me quedó a las 5.15. Qué vergüenza. Por eso les digo. La gente que me vio. Y no porque se anden fijando en el reloj. Pero a mí me ha pasado. Que de repente. Si uno trae el reloj. Y el de al lado trae. Como que le echo un vistazo. A ver. Más o menos. Qué horas son. Digo. Y ojalá y nadie. Debería estar hecho. Vieja loca. Cuál es 5.20. Ni qué nada. Y así. Yo andaba mucho cosa. Con mi reloj. Sin pila. Ahorita también estaba viendo. Ahorita que estabas. Exportando unas cosas. Para editar unos videos. Que tengo dos videos. Uno de cuando cayó la neva. O sea. El hielo. Hace que 15 días creo. Sí. Como 15 días. Tres semanas. Ay no. Creo que son 15 días. No recuerdo. Y tengo dos videos editados. Que no he subido. Y ni cuenta me había dado. Como cuando vas subiendo. Y editando. Se van recorriendo. Los más nuevos. Los más nuevos. Y esos se me quedaron. Hasta ahorita que estoy viendo. Ya primeramente. Dos. Mañana los voy a subir. Yo creo que los dos de sopetón. Y me queda así como que. Really. No. No me acordé. Que tenía esos ahí. Pero bueno. Ni modo. Igual. Como les digo. Me siguen pasando cosas muy bonitas. Gracias a Dios. Buenas tardes. Ya desde hace rato. Regresé de hacer ejercicio. Ayer no grabé. Y se me olvidó ayer más bien que estaba grabando. Que no hubo algo así como que tan relevante que grabar. ¿Verdad? Pero. Y ahorita. No se asusten estos pelos. Es porque me voy a meter a bañar. Pero antes de irme a bañar. Vamos a tener que hacer oración. Me voy a ir a misa aquí con el Padre Dominio. Yo confieso. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso. Y este traste casi estaba lleno. Bien lleno. De chongos amoranos que nos hizo mi suegra ahora que vino. Y miren. Y están bien ricos. Pero ya. Es lo único que queda. Pero miren. Bien buenos que quedan. Y ya no queda nada. Y miren. El tazón está grande. Hola. Buenos días. Mentira. Buenas tardes. Porque ya son tarde. Nada más que en la mañana iba a grabar. Y no. Pero me levanté la carrera. Y hoy los niños tuvieron un catecismo. De hecho. En un ratito voy por ello. Espero que estén teniendo un excelente sábado ayer. Nomás grabé lo poquito que fue hacer ejercicio. Así se me olvidó que estaba grabando. El jueves. Pues ni grabé nada. Entonces. Voy a grabar. Nada más o menos un poquito. Como para que no me quede el video tan chiquito. Pero ni tan largo. Apenas ayer se vio un video de los que les dije que tenía atorados. Pues me falta uno. Yo creo que lo subo hoy. Porque les digo. Ya está. O sea. Listo. Solamente para subirlo. Y pues como les mencioné. Se me quedó ahí atorado. Y ya me estaba mejorando de la garganta. Y hoy amanecí igual. Otra vez. Como con esa. Todos con esa garra. Perita. El niño igual. Este. Y también con un poco de alergias. Ya ven que padecemos las alergias. Principalmente yo. Y ahorita en lo que vamos. Dominique ya puso sus alabanzas. Que se las pusieron. A ver se alcanza bien. O sea le gusta mucho. Este. Y ahorita ahí está muy sentado bien. Escuchando. Está cantando bien quieto. Y ahorita me iba a hacer un café. Pero no. Mejor prefiero ya en un ratito irme a tiempo. Por los niños. Yo hoy no tuve clase de biblia. Hasta creo que es la próxima semana. Que yo si tengo. Entonces me siguen pasando cosas muy buenas. Cosas muy bonitas. Y les digo. Cada día. Eso lo sé perfectamente. Y yo les he mencionado en otros videos. No sé perfecta. Ni la más santa. Ni mucho menos. Pero tengo muchas en Dios. Y sé que hasta los momentos difíciles. Es por algo y para algo. Y les he dicho. Yo no le renego a Dios. Yo nada más. En esos momentos le hablo. Y le pido que me ayude. Que soy un humano. Una humana. Que me cuesta trabajo. A veces aceptar las cosas. Este. Los procesos también. A veces me han costado. A veces no. A veces hay cosas que yo digo. Ay pues gloria a Dios. Que las cosas se me dan así. Y puedo hacer. Y soltar. Y seguir con el proceso fácilmente. Pero todo es gracias a Dios. Y les digo. La semana pasada también. Han llegado cosas bonitas. Muy bonitas a mi vida. Por las cuales. Yo he trabajado también. Que me han costado trabajo. Y como les dije anteriormente. En otros videos. Que he tenido que tener mucha paciencia. Para esperar a que las cosas lleguen. Pero yo siempre le pido a Dios eso. Que ponga en mi vida. Lo que es bueno para mí. Lo que me edifique. Lo que no. No lo quiero. En muchas cosas. Igual también. En este. En todos los sentidos. Para que me entiendan. Hasta la gente que me rodea. Siempre le digo. A Dios. Pero también me ocupo. De no ser una piedra en el zapato. De la gente ajena. Si no le voy a aportar nada bueno. Ni para qué. Pero no soy ese tipo de persona. La verdad. Como les digo. No perfecta. Pero no me gusta. Y si también siempre le pido a Dios. Lo que no sea bueno en mi vida. Retíramelo Dios. Tú sabrás cómo. No lo quiero en mi vida. Lo que no sea bueno para mí. Ni para mi casa. Ni para mi familia. No lo quiero. Y él se encarga. Uno no necesita hacer nada. Pero eso siempre se lo pido de corazón. Y sabe Dios que se lo digo de corazón. Igual las cosas buenas. Las recibo con mucho gusto. Porque sé que vienen de arriba. Independientemente de la paciencia. Y de lo mucho que yo he trabajado. Solo no viene. Eso lo tengo claro. Muy claro. Entonces estoy muy contenta. Malilla malilla. Pero estoy muy contenta. Porque ahí de plano. Ahorita yo traigo mi nariz súper irritada. Mi garganta ayer que fue a hacer ejercicio. Eso sí. La garganta me ardía. Hasta me ordené ahí un tecito caliente. Y fue del mudo. Pero me ardía horrible. Pero dije no ya basta. Les digo ya tenía como dos semanas. La semana que me enfermé. La semana que se enfermaron los niños. De hecho van a ser casi tres. Si es cierto. Porque toda esta semana. Pues nada que ayer. Y dije no ya basta. Ya me tengo que ir. Porque pues es mi hobby. O sea yo amo ir a hacer ejercicio. Zumba. Ahorita pues obvio porque estoy en el bootcamp con las pesas. También es algo que siempre quise hacer. Debe ser mucho tiempo. Pero yo no había encontrado un lugar que yo dijera aquí. Como les he mencionado en otros videos. Llegué ahí. Me ha encantado mi entorno. Mi entrenadora. Que la quiero mucho. Por muchas cosas. Este. Y ahí. Ahí es mi otro rinconcito. Y ya. Ya me hacía falta. Entonces ya. Ayer fui. Pero les digo es algo que me encanta. Me encanta. Desde que yo tengo uso de razón. Les digo hago ejercicio. Jugaba voleibol. Fútbol. O sea siempre he estado como que he tenido una vida activa. Antes hace ejercicio en mi casa. Pero como que nunca he tenido una vida sedentaria. Entonces todo eso ya es parte de mi vida. Y siempre me hace falta esa parte. Entonces pues si. Estoy contenta por muchas cosas. Eso si. Ya pronto les voy a tener que compartir eso. Pero yo creo que hasta la semana que entra. Que me de el tiempo de grabarlo. El video. Y de platicarles con calma. Porque pues hoy es un día ajetreado. Mañana probablemente vamos a salir a ver a mis suegros. Pero ya la semana que entra primeramente. Ya me voy a tener ya todo con más calma. Para poder grabarles algo que quiero compartir. Y cuando yo digo que quiero compartir. Es algo que quiero compartir. En todos los sentidos. Les digo no les voy a adelantar mucho. Pero estén pendientes. En todos los sentidos. Porque muchas cosas ha sido gracias a ustedes. A mis redes sociales. Pero a ustedes. A ustedes que me ven por aquí. Que me han apoyado. Con comentarios. Aunque no sean aquí por YouTube. Muchas saben que ya tenemos esa. Conversación chiquita. Aunque sea por redes sociales. Que sé que me siguen. Hay gente aquí que no nada más me sigue por aquí. Sino que en mi Instagram. En mi Facebook. En mi TikTok. Entonces. Ya es una comunidad chiquita. Pero me ha gustado. Me ha gustado. Entonces. Todo ha sido gracias a ustedes. Yo les he comentado. El contenido es mío. Obvio. Obviamente. Siempre les he dicho. Que el más mínimo proyecto. Que yo emprende en mi vida. Así como cuando vendo mis postres. Cuando me aventure a hacer las decoraciones de globos. Todo lo yo. Todo. Perdón. Lo hago yo. Encomendándome a Dios. Entonces. Si las cosas me han salido bien. Es por muchas cosas. Primeramente. Por la mano de Dios. Y segundo. Por ustedes. Porque nada de esto fuera posible sin ustedes. Entonces. Les agradezco mucho. Y es algo que de verdad. Pájaros. Pájaros. Yo quiero compartir con ustedes. Te duele tu pancita. Es porque traes todo. Mi amor. Hola chicas. Buenas chicas. Diles buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Alguien trae yogur en la boquita. No. No. Que no. Y por eso les digo. Pero estén pendientes. Porque también eso lo estoy maquinando. Pero es algo que de verdad. De verdad. Quiero compartir con ustedes. Porque parte de mis bendiciones. También han sido ustedes. Ay. Ando enseñando lo que le dé su abuelita. A Max le gusta la mala vida que le da su papá. Dale otro. Dale otro. Ay. Ahí va. Ahí lo busca. A ver amor. Avéntalo para acá. Dile. Vete para allá. No.